Y tenemos una coplita también para todos los compadres, no solo para usted, sino para todos los compadres en esta mañana de festejo, de amistad, de sellar todos esos vínculos que nos hacen querer y que nos hacen sentir tan alegres. Música Una nueva sociedad Venga y juntos construyamos una nueva sociedad Sigamos, compa, un abrazo, compa Un abrazo grande, comadre Nosotros vamos a intentar también A ver, a ver, a ver Ahí está Jesús Cardoso El Chayán de Plus TNT Señora ama de casa Forastero es el que canta Señora ama de casa Forastero es el que canta Con el polvo del camino Se me hace caud la garganta Con el polvo del camino Se me hace caud la garganta Ahí está, ahí está compañero Ahí está, ahí está con mucho cariño para toda la gente Y para mis nuevas comadres Las mochas copleras A seguir peleando Por la igualdad A seguir peleando contra el machismo A seguir peleando por una tarija mejor Me encanta Estoy feliz Quiero decirle solamente esto Jesús a las mochas Por favor Que de todos los compadrasgos Y compadrasgos Que los valoro muchísimo Pero este es uno de los que me ha llegado más al corazón Diles a las comadres Que realmente me siento muy feliz Muy orgulloso Bien, les pasamos el mensaje Rodrigo Están felices de hacerte compadre En esta jornada especial Y seguramente va a tener mayores sorpresas Más adelante Y bueno A disfrutar de manera moderada La gente que se va a concentrar Principalmente en el parque temático Y en otros lugares Para evitar cualquier situación sanitaria Ese es el mensaje Que hacen las instituciones públicas Y la propia policía boliviana Les vamos a dejar compañeros Con estas imágenes Desde el centro de la capital En cualquier momento Ya vamos a volver Con otro panorama De otro lugar En esta jornada especial Después de un par de años Retornando a estas actividades Como es jueves de compadres en Tarija Volvemos hasta el set compañeros